No tenemos espacio para guardar el Supra, pero si... Vamos a pedirlo... ¡Vimelo! ¡Vimelo! Yo soy Vikingo Horado, tu trapero favorito. Recientemente, mi prima me vino con la brillante idea de mandarle un mensaje a Bindiessel por Instagram. Claramente, Bindiessel se ha demorado mucho en responder, así que decidí mandar a ser mi propio Bindiessel. No necesitas amigos cuando tienes familia. ¡Wow! ¡Qué realista, bro! Tenemos un manual de instrucciones, tengo por aquí un mapa de Inglaterra, no es su propia llave inglesa. Ya entiendo por qué trae un mapa de Inglaterra. ¡Wow! Bro, ahora la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo hacemos que este Bindiessel funcione? ¡Fast and Furious! Bro, tienes que intentarlo tú. ¿Lo toco? Intento tocarlo, bro. ¡Dice GTR! ¡Uf! No, no, me da miedo. ¡Tú, de tú! ¡Uy, cojo! Creo que acabo de encontrar la solución. ¡Familia! ¡No tengo elección! ¡Uy, se mueve! Tengo miedo. Parece muy realista, bro. Claramente, no teníamos presupuesto para un coche de 10 segundos, así que le traímos a Bindiessel una bicicleta de 10 segundos. Tenemos aquí tu Dodge Challenger de 1970 con un motor super cargado. ¡Uf! Todos queremos que Bindiessel juegue al GTO Online. Mi tía lo quiere. ¿Has jugado alguna vez al GTO Online? ¡Con mi familia! ¿Alguna vez has tuneado algún coche en el GTO Online? No necesito tunear coches cuando tengo familia. En este barrio se juega con PC, ¿vale? No se juega con mano. ¿No hay un guía? Tampoco, tampoco. Pero hay familia. ¡Ah! Y yo te voy a enseñar a jugar con teclado y ratón. Vale, primero que nada, tú mueves el mouse. ¡Uf! ¡Uf! Yo no puedo amar. Este es mi... W para adelante. Y si mueves la cámara del mouse, puedes moverte. Intenta ir a la escalera. ¡Ahí! Bindiessel aprende rápido, ¿eh? Ahora vamos a enseñarte a meterte dentro de un coche. Ese coche no, ese coche lo están arreglando. Ya, ya Bindiessel quiere arreglar el coche. Leti, te encontré. De todos esos coches, ¿cuál te gusta? El que más te guste, te vas a montar. ¿Dónde está el Supra? ¿Quieres un Supra? Sí. No lo tenemos. Pero, pero, aquí en el barrio lo podemos comprar. Te voy a enseñar a cómo comprar un Supra. Aquí están los coches, ¿verdad? Si cliqueas aquí, en la flechita, sacas el móvil. Y vamos a ir para el internet, justamente donde estabas. Tú tranquilo, tómate tu tiempo. Sí, porque... Ahora nos vamos a Legendary Motorsport. Porque queremos un Supra nuevo, ¿eh? Queremos un Supra nuevo. Ahí está. Y ahora, dos puertas. Ok. Ahí estamos. Está prendiendo Bindiessel. A ver, vamos a ver si tú puedes encontrar el Supra. Tú vas a ver los coches. Los que le encontré. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cuál es el Supra? Creo que es este. No, es este. Yo me voy de aquí. ¡Espin Diesel! ¡Espin Diesel! Ahí está, encontró el Supra. Puedes comprarlo sin ningún tipo de problema. Selecciona el color que te guste. Este. Vale, lo cliqueas. Listo. Y ahora puedes comprarlo. Por dos millones porque no tengo desbloqueado lo otro. Dos millones. Casi dos millones. Dios mío, joder. Es un coche caro, ¿eh? No tenemos espacio para guardar el Supra, pero si vamos a pedirlo, te vamos a conseguir un Supra. Pero primero vamos a guardarlo en otro garaje y vamos a llamar al mecánico que nos los traiga y así aprendes a conducir. El mecánico es familia. Ya lo compramos. ¿Ves? Comprado. Bindiessel está feliz. El teclado es tuyo, el teclado y el mal, pero no te lo lleves después. ¿Es todo lo que tienes? Este es el garaje. Yo tengo muchos garajes, pero este garaje tiene eso. ¿Esta es la salida? Sí. Enteres para confirmar siempre. Saca el móvil. ¿Te acuerdas de cómo sacar el móvil? Sí. Ahora tienes que ir a la agenda de contactos y vamos a buscar al mecánico. Esos son los usuarios que he conectado ahora, pero tú vas a buscar al mecánico. Al mecánico. Al mecánico. Aunque tú eres el mecánico, ¿no? Ahí está. El mecánico. Cliqueas y los llamas. Vale, ahora tenemos que elegirlo en el garaje que lo hemos comprado. Yo lo he guardado en Eclipse, en el Ático 1. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Detrás de ti. Sabes lo difícil que es encontrar este coche y ahora hay como siete coches del... ¿Tienes tu Supra por tu Supra? Hay muchos jugadores online y te pueden matar, ¿eh? Si aprietas F, puedes conducir un coche. Es más fácil que en la vida real. Ahí está. Con las mismas flechitas que caminas, con esa vas a correr. Acelera, intenta, pero lo conduces con el otro lado. Cuidado, que ese te puede matar. Te puede matar. Pero bueno, él no sabe que está jugando con Vin Diesel. No, no lo sabe. Déjame. Eso es un coche de 10 segundos. Si tú tienes que dejar la W apretada... Es muy diferente sin... Tienes que dejarla apretada. Sin el volante. Ahí está. Y doblarla izquierda y derecha mientras lo dejas apretada. Ah, verdad, verdad. Claro, claro. Y la cámara también. O sea, tienes que aprender a usar todo. Dejar un like y suscribirte ahora mismo si crees que Vin Diesel sí puede. Tranquilo. Uy, uy. Ay, Dios mío. Espera, espera, espera. Yo estoy perdido. Yo te voy a dejar a ti, eh. ¿Cómo es? Ok, listo, ya. Es más, te voy a dejar que hagas un gameplay tú solo. No, no. Haz tu intro. No, no. Bienvenidos al canal de Vin Diesel. Muy buenos días. Soy Vin Diesel. Y aquí estoy en mi primera prueba jugando con GTA como Vin Diesel. Suscríbete porque ya casi llegamos a los 200 mil. Dale aquí abajo. Ya. O si no, ahora vamos a mi garaje. Bueno, al garaje de Samuel. Es tu garaje ahora porque tú eres Vin Diesel. Ah, es mi garaje. Es mi garaje. Vamos allá. Un segundo. Primera vez que estoy jugando esto. Uy, casi choco. Me pregunto, ¿tenemos seguro aquí? Tenemos seguro. Ok, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde tengo? Aquí es. ¿Cómo entro? Segundo, creo que entrar es aquí, ¿no? No, no, no. Es aquí. No. Está lleno. Listo. Ahora voy a entrar a mi garaje de Vin Diesel. Ahí está. Después. Eres un genio, ¿eh? No, no. Ni tanto. Entonces, yo creo que Vin Diesel se puede defender con un canal, ¿eh? El canal está en la descripción. Vamos allá. ¿Creen que estoy listo para mi canal? ¿Qué te va a ir a Vin Diesel haciendo? ¿Y por qué no? Yo digo, ¿eh? Yo digo. Esto es para reemplazarlo. El super está en otro garaje. Y tú vas a reemplazar de este garaje para el otro. ¿Vale? Ok. Tú eres el que está jugando al GTA. Ve a tu nuevo Supra. ¿Tú no querías un Supra? Sí. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Así que ve a tu Supra. Y vamos a modificarlo. Como un verdadero Toretto, ¿eh? Aquí está mi Supra. Ahí está. Este es mi Supra. Oye, te vamos a poner Vin Gasoline. Listo. Vin Gasoline. Listo. Porque el Supra es de gasolina, no es de diesel. Vin Gas... Verdad que sí. Hay un problema. Hay un problema. Vin Gasoline. Ahí está. Se monta, pero no aceleres. ¿Vale? No, 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 no. No aceleres porque vamos a modificar esta joyita. ¿Vale? Si aprietas la tecla E... No, Q. Disculpa. Q. Ahí está. Puedes modificar tu coche. Tu Supra. Se ve cabrón la cámara, ¿eh? Pero yo qué tiene. Yo no sé si ves mis calvas que están en el mismo. Mira. Qué cabrón. Mítido, bro. Yo estoy grabando. No estoy grabando. Nunca has dado ni... Yo no... Te ha dado... Has dado un hitido antes así. Obvio. Yo tampoco hacer. Yo creo que es el flow tuyo hacer. Es mi bro, hombre. Sí. Ahí está. Qué cabrón. Papito. 24, se ven, ando trabajando. Trabajando. La receta y otra vuelta cocinando. Cocinando. Tengo ideas millonarias, estás nisgando. Nisgando. No le voy a bajar.